Y regresamos a nuestro país con una noticia positiva que nos llega desde Piura. Un hombre sorprende vendiendo helados dentro del mar. Esto ocurre en Paita, se trata de Sebastián Márquez, un heladero que se toma su trabajo muy en serio. Él sube a su lancha, recorre el litoral con ofertas literalmente refrescantes. Apoyado de su corneta, de un megáfono, le avisa a todos que tiene stock, que pueden elegir el helado que quieran. Vende helados de agua, también otros productos que se utilizan cuando uno va a la playa. En redes sociales se ha vuelto realmente muy popular este video. Y bueno, sobre todo el empuje que le pone a su trabajo y la simpatía que lo caracteriza.